Amén, si hermano usted, con todo, con todo, porque Dios lo buscó. Amén, si hermano usted, con todo, porque Dios lo buscó. Digo a Josué, mi hijo Moisés, a mí, perdón, el siervo Moisés ha muerto. Enfuérdate y sea valiente, le digo a Josué. Yo estaré todos los días de tu vida. Entonces, significa que cada uno que está aquí, se está forzando por estar aquí. No lo está haciendo por hermano, no lo está haciendo por mí, lo está haciendo para usted mismo. Amén. Entonces, esa palabra entró a mi corazón y yo dije, oye, tengo que ir, yo tengo que ir, porque, este, entró esa palabra a mí, para beneficio, para mí mismo, ¿eh? Amén. Y gracias a Dios, aquí estoy. Gloria a Dios. Y, este, realmente, en veces no comprendemos las situaciones que en veces nos pasan alrededor, pero esa palabra es tan poderosa, que usted que está acá y está confiando en eso, se va a activar. Porque, porque, porque está forzándose, no está durmiendo, no está viendo tele, que es en veces que nos come tanto tiempo. Entonces, este, porque en veces, por ejemplo, un ejemplo, yo me quedo sin trabajo, cualquiera de ustedes se queda sin trabajo. Pero, usted no se va a quedar ahí esperando a que el leilaje le diga, mira, hay trabajo para ti. No, usted tiene que moverse y buscar contactos, amigos, lo que sea. Porque Dios es Dios y lo puede hacer y le puede dar lo que sea en cualquier momento, pero tiene que ver su esfuerzo. Amén. Amén. Entonces, ahí donde dice, se activa la palabra, como dice el hermano Robles cuando predica. Amén. Aleluya. Así es que, aquí estamos. Y gracias a Dios, este, Dios ha sido bueno. Y será siendo bueno primero Dios. Amén. Amén. Y, este, cantemos entonces. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar todos, ¿eh? Amén. Amén. Y dice, a tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me dio las paces, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Otra vez, hermano. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a tus pies de Cristo. Y aquí permaneceré, a tus pies. Y aquí permaneceré, a tus pies, de mi corazón. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Así es, mi hermana, primera vez que la veo, no sé si es mi hermana, ya venimos más antes. Una primera vez. Ok, perfecto, aquí Dios, nosotros lo gozamos, tal vez usted se sienta un poco diferente, pero realmente aquí donde se busca la presencia de Dios, aquí donde uno viene a entender y comprender las maravillas que tiene Dios para nosotros. Amén. Amén, así es. Así que sea muy bienvenida, y sigamos los años. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ok, entonces usted conoce la palabra, usted sabe. Bueno, le hacía la pregunta del niño porque cuando lo vi, me trajo un recuerdo. No sé exactamente cuántos años yo tenía, pero hace muchos años. Porque yo recuerdo que las palabras yo no las entendía, o sea, tengo apenas, pero a mí me quedó, era como una casita, cruzábamos un río, luego subimos una loma, recuerdo, era como ya de noche, y llegamos a ese lugar. Dentro de ese lugar, dentro de ese lugar, no había luz, así como acá, había como un candil, una candela, no sé qué era, pero la luz era bien opaca. Había unas bancas hacia atrás. Entonces yo recuerdo que había un gato ahí, yo estaba bien niño, estaba chiquito, entonces yo me puse a jugar con ese gato. Allá, así como andaba el niño jugando, o cuando están jugando ahí. Entonces yo me acuerdo, hermanos, que alguien que pasó al frente, dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo recuerdo que él dijo, y yo estaba pequeñito, pero aquello me quedó en mí, en mi mente. Entonces esa parte, entonces yo no entendí, pasaron los años y yo nunca entendí eso, pero jamás se me olvidó. Por eso yo, cuando niño, yo salía, cuando ya tenía como unos seis años, tal vez, cinco, entonces yo salía al andén de donde estábamos, porque vivíamos en San Antonio Abad, bueno, cuando pasó eso, era San Antonio Abad, pero un poco más, ya lo recuerdo, era un poco más para acá. Luego cuando vivíamos en San Antonio Abad, yo salía, ahí, porque eran montañas, mambos y toda esa cosa. Entonces yo veía el cielo, entonces yo me acordaba de ese episodio que decía, el Padre, el Hijo, que eran tres. Entonces yo ponía a cada uno en una nube, como ven, poquitos de nube, yo jugaba a eso. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero yo, incluso en mi inocencia, yo jugaba a esa forma, ¿verdad? Porque no había muchos niños donde yo vivía. Entonces, lo que le quiero decir es que, a pesar de que es el niño, lo vemos caminar y todo, pero una parte de esta noche va a quedar en su conciencia. Entonces eso, cuando pase el tiempo, él lo va a recordar. Y es posible que lo va a predicar, lo va a testificar y va a decir, yo me acuerdo cuando íbamos de una familia y hablaban de la Palabra y decían esto. Así es de que es importante, hermanos, llevar los niños desde pequeñitos, ¿verdad? La misma Palabra lo dice. Así es de que le damos la bienvenida, esperamos, ¿verdad?, que siga asistiendo. ¿Ha estado en la iglesia también? Solo en la iglesia. Pero, pues, la esperamos mañana también. A gozarse y después la vigilia, ¿verdad?, ya para cerrar. Y a los tres de la tarde, domingo, estamos ahí. Gloria a Dios. Si Dios nos permite, ¿verdad? Y nos da fuerza porque viene el acontecimiento del levantamiento de la iglesia. Así es que no sabemos, ¿verdad?, si es hoy o puede ser mañana. No sabemos cuándo. Así es de que todos lo ponemos en las manos de Cristo, ¿verdad? Y nosotros, pues, tenemos que estar preparados para que, estar listos. Porque no todo el que se dice ser cristiano va a ser levantado. No todo el que anda una Biblia en su mano va a ser levantado. Por eso pide que nos preparemos a tiempo. En esta noche, hermanos, mi nombre es hermano Manuel. Este, me han comendado, trae la palabra. Aleluya. No sé si, aquí está. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Así es de que, como ven, pues, el enemigo, ¿verdad?, muchas veces pone, pone, este, que trabas, ¿verdad?, para que uno se desanime, para que uno, este, pierda el, 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 dejar la concentración, ¿verdad?, de venir. Entonces, tenía un problemito el que venía de aquí a donde yo vivo. Son como tres minutos, cuatro minutos, tal vez, y me tomó siete minutos venir acá. Entonces, ¿verdad?, porque algo quería, algo el enemigo quería hacer. Algo quería hacer para, y una cosa bien, bien, créame, pero conforme, por eso es importante, amados hermanos, y nosotros muchas veces no apreciamos eso, el tiempo para leer la palabra. Es bien importante. Uno no sabe, hermano, cuándo va a llegar el ataque. Entonces, el estudio que yo traigo esta noche, habla un poco de eso también. Porque yo tuve, Dios me puso el discernimiento para, para no continuar y decir, ok, hasta aquí llego, yo ya no puedo hablar más, lo siento, y Dios me lo bendiga, y ya, se corta la llamada. Ahora, ¿verdad?, porque por lo que hemos estudiado en la palabra, tenemos que tener eso también. O sea, si lo estudiamos, practiquemoslo, hermanos. Porque de nada me sirve leerlo y retenerlo, y cuando yo estoy en la prueba, se va a olvidarme de ello, ¿verdad? Porque la persona esta, amados hermanos, él es una persona, y yo le digo a él, mira, yo no te puedo contestar la llamada, le digo yo, porque a mí me cuesta hablar. Yo le digo a textearte, y cuando no tengo ayuda, pues yo lo hago. Pero le digo yo, pero es difícil. Le digo yo, por eso, le digo yo, yo no te he podido contestar. Entonces viene aquel hombre, en su renojo, ¿verdad?, comenzó a hablar malas palabras, a decir, a un trajado, y le digo yo, un momento, espérate, le digo yo, no, le digo yo, yo no puedo seguir con esta conversación. Le digo, porque nosotros, le digo, tú eres buena persona, tú tienes el dinero, tú tienes el trabajo, le digo yo, yo te agradezco por lo que tú has hecho conmigo, por ayudarme, pero le digo yo, no te respeto, le digo, tú tienes que respetarme a mí, y yo te tengo que respetar a ti. Entonces viene aquel hombre, y bajó, ¿no?, y me dijo, sí, tienes razón, me dijo, pero mira, no, pero ya no se fue. Pero por eso fue que yo me, como le digo, mi mente se nubló, ¿verdad?, y por eso yo de la primera salida me fui recto. y ya cuando iba yo hablándole así me vuelvo a pasar y me vuelvo yo fui a dar una gran vuelta porque yo venía hablando de eso y tratando de concentrarme porque una persona le dije yo lo siento disculpame te corto y ya hasta aquí llegamos porque si uno se pone hermanos a contestar es peligroso y mayormente dije yo bueno para donde yo voy y la palabra nos va a hablar de eso en esta noche gloria a Dios así que vamos al libro de filipenses le digo el libro hermanos porque bueno muchos dicen cartas pero cuando nos preguntan cuantos libros tiene la Biblia nosotros decimos 66 verdad entonces para hacer la distensión deberíamos de decir 66 libros pero compuesto por cartas la verdad sería lo correcto así es de que por si me va a juzgar decir no hermano Manuel se dice cartas entonces yo le puedo decir cuando usted hable de eso también diga el libro es compuesto por cartas gloria a Dios así que vamos a leer vamos a ir hermanos a filipenses capítulo 4 filipenses capítulo 4 gloria a Dios filipenses capítulo 4 sí filipenses capítulo 4 gloria a Dios bendito Dios filipenses capítulo 4 en el versículo 10 vamos a leer filipenses 4 10 al 17 gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu dice la palabra en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tengo escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad el 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que el privilegio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque darlas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta el 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús gloria a Dios toma su asiento mi madre hermano no cierre su Biblia manténgala ahí porque vamos a leer unos textos y tenga en mente lo que hemos leído pero hay un texto donde yo me quiero enfocar donde dice que es el versículo 13 que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todos hermanos pronunciamos estas palabras verdad todo lo puedo en Cristo estamos pasando la situación todo lo puedo en Cristo que me fortalece también hay otra palabra hermano bien famosa que muchos usan que es amanecer o emenecer no sé cómo se llama emenecer algo así verdad otros hermanos que usan la Biblia en el Salmo 91 verdad lo abren y lo ponen ahí y o Salmo 23 cosas así entonces yo me preguntaba ¿por qué nosotros hacemos eso? otra cosa ¿por qué Pablo este hombre dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ahora ¿por qué lo digo yo o por qué lo decimos nosotros? si tenemos a Cristo lo podemos hacer si tenemos a Cristo en nuestro corazón lo podemos hacer porque si lo tenemos a Él ok ahora bien mire para la respuesta está bien es eso tener a Cristo pero como yo dije al principio verdad todos nos hacemos llamar cristianos muchos andan en la Biblia y ya decimos oh ese es evangélico ese es cristiano entonces para entender esto hermano ¿por qué Pablo dijo? por eso le dije tenga en memoria lo que hemos leído porque Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿verdad? entonces cuando hay un refrán yo no sé si esto pero yo otra vez lo he dicho que dice hay otros también que dice si yo digo que hay un que dice la chancha es negra porque traigo los pelos no en la mano hay un refrán que dice así o sea que es como decir si yo digo que es así es porque yo lo viví o porque yo lo sé que me ha pasado a mí ¿verdad? eso es lo que quiere decir ese refrán ¿verdad? porque puede decir no es de otro color no es de color este el color negro entonces vamos a ver Pablo amados hermanos dice que es de descendencia israelita Pablo es israelita pero viene de la tribu de Benjamín la tribu más pequeña dice que al octavo día de él haber nacido fue presentado y circuncidado en el templo de Dios también se dice de que él él era de la religión farisea entonces dice y era de los huesos colorados amados hermanos como de aquellos católicos que dicen no yo aquí muero en esta religión porque aquí fue instruido mis abuelos mi papá y todo fue instruido así de que yo muero aquí o cualquiera no que puede estar en cualquier otra religión solo porque nació ahí cree que ahí pertenece y hace las cosas que hace creyendo que lo hace agradando a Dios entonces Pablo era de esos fariseos ahora entendamos que Pablo lo hacía por ignorancia dice él verdad pero también por religioso y eso es peligroso caer en la religiosidad aún siendo evangelios eso es peligrosísimo amados hermanos entonces dice que él hacía esto pero cuando vamos al estudio vemos de que prácticamente hermanos el religioso lo que hace es buscar el agrado del hombre eso hace o ser el centro de la atención realmente no lo hace porque ama a Dios el amar a Dios es es otra cuestión entonces dice que Pablo hacía esto y él y él era importante toda esa gente amados hermanos querían a a a a a a a a esa época se llamaba Saulo querían a este hombre porque imagínense lo que él hacía arrastraba dice mujeres hombres y me imagino que niños ancianos de todo por ejemplo estamos aquí y él se daba cuenta él iba donde los principales sacerdotes fariseos y pedía permiso le daban cartas para él entrar acá él no tocaba él botaba las puertas que entraba y comenzaba uno por uno a jalarlo y sacarlos a fuerza de espada a punta de espada entonces esa gente amaba a este hombre y así eso es religioso uno entonces pero hubo un suceso en la vida de él que que le cambió la 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 vida ahora este hombre ya no aquel ese hombre si quería un coche pero antes no era un carro como hoy vergarísimos pero equivalen hermano a un coche bien arregladito con unos caballos jalando ese era el mejor transporte que había en aquella época que se yo tal vez forrado de aluminio de hierro de cobre de oro que se pero ese hombre todo lo que él quería se lo daban por eso ahora cuando este hombre hace un encuentro con Cristo Jesús se le transforma la vida no solo se convierte sino que hay una transformación por eso hablar de Pablo hermanos hablar de yo siempre he dicho que hablar de todo hombre y de mujer de la Biblia es hablar de Cristo Jesús porque Cristo Pablo es el hombre que Dios me permite por medio del Espíritu Santo decir ser imitadores de mí como yo soy de Cristo él es el único hermanos hermanos en la Biblia ni Pedro ni Santiago los hermanos de él dijeron eso sino Pablo porque él era el que se ha acercado más en amor no solo a Cristo sino a nosotros los gentiles porque él siendo hermanos hermanos de nacimiento israelita él amó a los gentiles porque también él era gentil pero por nacionalidad ¿verdad? porque también él era romano pero vemos el amor que él tiene para con nosotros ¿verdad? entonces ahí estamos viendo que Pablo hay una transformación entonces aquellos que lo amaban en aquel tiempo cuando le servía al hombre no a Dios aunque dice que él la ley se la podía para todos lados ¿verdad? y él tenía títulos era abogado no sé en leyes no sé qué cosa era pero que ese hombre si él no quería servir a los fariseos él tenía cómo sobrevivir por eso por eso él dice yo he aprendido a vivir en la abundancia como también en la escasez entonces aquellos hombres que lo amaban ahora lo persiguen y lo imagínense hasta lo mataron imagínense lo latigaron aquellos hombres a los que él vea usted hermano el pago que el enemigo da cuando nosotros le servimos a Satanás porque usted puede decir no pero que es al hombre que debe servir pero hay un espíritu maligno en esos hombres verdad que Satanás está está ministrándoles a ellos entonces así es como nosotros le servimos a nuestro propio enemigo y esa es la paga que él da golpes cárceles por eso Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿por qué? porque Pablo amados hermanos cuando escribe a los filipenses él le da ciertas virtudes que deben de tener a pesar de estar en el sufrimiento porque Pablo hermanos encadenados estando con sus espaldas sangrando sin abrigo hermanos mire el que no ha estado preso amado hermano usted no sabe el frío que allí hace es un frío terrible hermanos donde mire llegan y lavan tiran agua tiran agua y aparte de eso ponen un ventilador grande acá en Perfax ponen un ventilador grande y a todos los topan a una esquina y acá el ventilador soplando el agua para que seque imagínense toda esa agua le está cayendo a uno más el frío y sin suerte porque no crea que le llevan su lechita caliente o su té caliente ¿verdad? de manzanilla nada de eso o le llegan y le dicen oiga no tiene frío usted te abrigo nada mi amado hermano entonces imagines eso es mínimo comparado a lo que sufrieron estos hombres a lo que sufrió precisamente Pablo por eso este hombre pudo decir ser imitadores de mí dice como yo no soy de Cristo porque Pablo aún tratando a su propia gente de esa manera los amó les llevó la palabra imagínense aún aún hermanos y quien fue el único que hizo eso Cristo Jesús ¿verdad? aquellos que lo crucificaron como nos enseñaba el evangelista ¿verdad? también por medio de la palabra también que hasta hasta grifaban sus vestiduras rompieron su costado la corona que le puso que le desgarró la parte de arriba más sin embargo amados hermanos él dijo no les perdónanos porque no saben lo que hacen Pablo pudo Pablo hermanos no lo dijo pero aquellos que lo perseguían para matarlo ahora amados hermanos pero miren cuando el espíritu de Dios en las personas en un pueblo en un mismo sentir en un mismo pensar porque ahora a aquellos a que él perseguía a los que él mató y dio órdenes que mataran entre ellos está el Esteban ¿verdad? que es donde se empieza a ver como él Pablo cuando ya es el nombre cambiado ya no es Saulo es Pablo entonces vemos entonces vemos que aquella gente que él persiguió ahora es la gente que lo ama pero no crea que es porque el hombre es así sino porque el espíritu que hay hermanos hermanos en el pueblo nos lleva nos lleva a amar a aquellos que tal vez no nos aman a nosotros ¿verdad? y el mismo amor amado hermano va a convertirnos a nosotros ¿verdad? por ejemplo si yo no amo al hermano Robles pero si yo veo que él me ama a mí entonces tarde o temprano el espíritu de Dios va a entrar a mi corazón y va a cambiar mi vida pero tengo que ponerme también ¿verdad? de mi parte entonces ahora vemos porque si usted lee el libro de los hechos amados hermanos vemos que la gente huye la gente no quiere saber nada de Sábado cuando yo me imagino cuando lo ven llegar ¿verdad? a la primera sinagoga y la gente se debe ver asustado grandemente cuando vieron a aquel hombre este viene a matarlos ¿verdad? mas sin embargo él comienza a hablar y a testificar lo que Dios ha hecho con su vida aquí puede entrar amados hermanos un guerrillero puede entrar un asesino puede entrar cualquier cosa pero si Dios nos transformó amados hermanos nosotros no tenemos por qué aislar aquí puede entrar cualquier persona en el templo amados hermanos tenemos que aceptarnos cada uno como somos ¿verdad? porque es solo el Espíritu de Dios es la palabra que nos va a transformar es la palabra mi amado hermano pero acuérdese que todo esto amados hermanos tiene que una consecuencia que tenemos que pasar para alcanzar la salvación porque tampoco es fácil hermano por eso Pablo dijo que él había crucificado los deseos de su carne junto con Cristo porque ese es el problema de hoy en día nos cuesta amados hermanos ver a visualizar lo que está frente a nosotros pues la palabra mire le voy a poner un ejemplo dice que allá en el Brasil el río Arizona el Amazonas es un río grande grandísimo hay lugares que tiene kilómetros de ancho ¿verdad? y de hondo es grandísimo aquel entonces ese comienza en unas montañas por el Perú arroyitos chiquitos y conforme el río va se va uniendo y va extendiendo 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 hasta que alcanza una gran masa de agua y la presión es grande entonces dice que cuando desemboca en el mar este dice que abre no sé cuántos kilómetros de largo es otro río dentro del mar porque la presión es tanta que aparta el agua salada y para allá y para allá entonces dice que estos eran dos señores que andaban en su barco ¿verdad? en su barquito y falló el motor entonces quedaron a la deriva y el mar los arrastró y llegaron hasta ese lugar entonces pasaron no sé cuántos días ahí entonces ellos solo tomaban agua con lo que recibían del rocío de la noche era poquita mínima para la mañana y si no aprovechaban el sol lo quitaban entonces dice de que un día iba pasando un mar con un pesquero y fue al auxilio de ellos y lo primero que hizo el capitán no lo primero que hicieron estas personas cuando subieron fue pedirle agua que le dieran agua porque estaba muriendo de sed y vino el capitán y le dijo ¿pero cómo? ¿cómo es posible? le dijo pero si donde ustedes han estado le dijo esa agua es agua dulce imagínense ellos habían estado navegando a ver por cuántas horas sobre agua dulce y le dice esa es agua dulce ustedes pudieron ver tomada pero la cuestión es hermanos que ellos no sabían que allí había agua dulce entonces llevando eso hermanos a la vida cristiana muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos y en donde estamos no nos damos cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros entonces es como estar ahí en ese río ahogándonos de sed ¿verdad? muriendo de sed teniendo nosotros hermanos la bella oportunidad de alcanzar la salvación porque una vez que Cristo venga amados hermanos ya no va a haber todos lo sabemos eso ¿verdad? así es de que esa es la enseñanza mi amado hermano ahora vemos de que Pablo llega a fue allá por el año sesenta en nuestra era común cuando llega a Felipos se llama el pueblo que es y es en Europa dice y es en el segundo viaje misionero que Pablo hace cuando llega a esta ciudad ahora ¿por qué se le llama Felipos a esta ciudad? es en honor a un rey un rey que se llamaba Felipe entonces en honor a este rey le ponen ese nombre ahí entonces Pablo va a este lugar y levanta esa iglesia la levanta ahí y luego instruye hombres y mujeres y las deja y se va a otro lugar y bueno pero él estando preso en Roma se dice que es cuando él escribe esta carta y como leíamos ¿verdad? que dice de que Pablo dice que recibía ofrendas de este pueblo y ninguna iglesia de las que él había formado dice que se preocupaba tanto por él cuando estaba preso por él y por lo que andaban evangelizando con él y dice que ellos los de felipenses se esforzaban por hacerle llegar la ofrenda a él para que él estuviera bien y donde quiera que él estaba ahí llegaba entonces podemos ver hermanos que estos hombres este pueblo era un pueblo que tenía un buen corazón eran dadivosos eran hermanos eran ayudaban pero a Pablo por medio del Espíritu Santo o tal vez porque a alguien le comentó a él él se ve la necesidad de escribir estas cartas porque a pesar de todo eso si usted ve como él los elogia como él dice ustedes hicieron esto y aquellos no hicieron esto pero ustedes estaban pendientes de mí y es como ofrenda agradable y los elogia tanto agradecido pero él no se queda solo con eso sabiendo la situación errónea o mala que ellos estaban viviendo dentro de la iglesia que le quiero decir que Pablo no se vendía por nada a pesar verdad de que esta gente se preocupaba por él Pablo era escrito en el evangelio Pablo no dejaba pasar nada porque le digo esto yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los filipenses porque este es un estudio de una parte de lo que va a ser el domingo entonces pero si usted se da la tarea hermanos de leer son tres cuatro capítulos que usted puede leerlos entonces para que tenga una idea a Pablo le llega una noticia de dos hermanas de dos hermanas que que dice que fueron ayudantes de él estuvieron dice hombro con hombro con él en el evangelio pero había un problema entre esas dos hermanas que estaba pasando dice que había enemistad entre ellas pero eran mujeres buenas dice que los nombres de ellas están en el libro de la vida en otras palabras que a pesar de eso hermanos ellas tenían la oportunidad y según los estudios hermanos se cree que Pablo empieza con la iglesia con tantas mujeres y estas son líderes dentro de la iglesia y ese es el problema amados hermanos porque cuando llega a ese problema y son líderes entonces hay división ¿verdad? porque si el hermano Robles y yo somos líderes entonces un grupo y hay una amistad entre nosotros entonces un grupo va a seguir al hermano que está de acuerdo con él y otro grupo va a seguirme a mí ¿verdad? y estamos haciendo las cosas bien tal vez el hermano está predicando excelente tal vez por decirlo así yo estoy haciendo obras excelentes dentro de la iglesia pero hay cosas dentro de la que están pasando dentro de la iglesia lastimosamente en el libro acá hermanos vemos que hay un hay un ángel que dirige la iglesia pero él no está haciendo nada por solucionar ese problema porque como le digo si usted lo lee ahí va a ver hermano donde Pablo no le dice al pastor soluciona este problema no le dice eso ni menciona un diácono ni menciona ningún líder sino que al amado la biblia no da nombres no dice quien es no dice que privilegio tiene entonces podemos deducir que él está hablándole al espíritu santo para que él interceda como le dije nadie puede hacer cambiar a las personas solo la palabra y el espíritu santo que entra a nuestras vidas es el único que puede hacernos cambiar entonces le dice al amado que interceda por ese problema que está pasando entonces todas las iglesias están en la misma situación estamos trabajando bien en algunas áreas pero hay áreas amados hermanos donde tenemos que trabajar verdad con todo pero para eso tenemos que examinar las escrituras entonces Pablo amados hermanos sabemos que él hizo muchas levantó muchas iglesias tomando como base las enseñanzas de Cristo Jesús por eso él dice gozo y corona mía así se expresaba él de las iglesias en otras palabras lo que le quiero decir porque dentro de la iglesia créanme que también había gente que no estaban de acuerdo como Pablo y lo podemos leer en los libros de los hechos en conocencias que algunos de la misma gente del pueblo no estaba amados hermanos pero por eso Pablo tampoco se ponía en contra de ellos trataba de ayudarles por eso hermanos hermanos también yo quiero yo saqué cuatro virtudes que nosotros debemos de tener dentro de la iglesia pongámosle atención y si lo practicamos créanme hermanos hermanos que va a haber una diferencia porque tenemos que dar una imagen hermano Cristo tiene que reflejarse en nosotros cuando llega la visita verdad o cuando la gente escuche de la iglesia y que los comentarios sean agradables bonitos porque mire por medio de nuestra conducta la gente le da glorifica a Dios yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando yo he entrado al 7-11 en la mañana hermano con sostener la puerta no me importa a mi si es una dama o es un caballero si es una flaquita una gordita una tornita una de lo que sea hermano yo detengo la puerta y me quedo ahí y verdad y le digo y los saludo buenos días buenas tardes o como está eso mi amado hermano cambia porque mire hay gente amados hermanos incluso a nosotros también nos pasa por problemas verdad financieros problemas familiares que se yo pero hay días que nos levantamos como un poco amargaditos entonces y como cristiano sucede porque vamos a mentir sucede mi amado hermano entonces imagínese nosotros que tenemos el conocimiento ahora imagínese la gente que no tiene ese conocimiento o sea está margada en el mundo si alguien me hubiera visto así como alguna vez me ven yo le voy a preguntar y que pasa porque me vean así verdad esa es la reacción pero ahora es diferente ahora cuando hacemos el café y alguien yo veo que me volteé a ver entonces yo trato de entablarme como está buenos días ya listo para la chamba verdad porque uso otro lenguaje hermanos hermanos verdad porque por ejemplo como más amigable porque también uno hay que adaptarse como hacía Jesús Jesús cuando enseñaba usaba parábolas de como el sembrador las uvas de gente que pudiera entenderle y tuviera confianza verdad e inspirada confianza así muchas veces como estamos como estamos amigos y bien y usted ah no pues aquí la chambier hay que hacer con la vida no está bien y empezamos y eso es una vea y hombre imagínese entre hombres hablar de una amistad en la mañana sin haber desayunado o sea quiere hermanos tener hacerse uno humilde humilde hermanos entonces cuando empezamos a platicar y yo empiezo a hablarle como está el clima y dice no pero no puede trabajar y yo le digo bueno pero que vamos a hacer entonces ya viene y me dice no pero es la voluntad de Dios imagínese que después termina hasta evangelizando porque ahí es donde le dan la gloria a Dios porque ellos dicen no pues la voluntad de Dios o si Dios quiere pues que vamos a hacer o cosas así verdad y ya despido porque Dios me bendiga y acuérdese que cuando decimos Dios me bendiga a una persona hermanos eso tiene efecto en la vida de la persona entonces la persona tal vez amaneció afligida amargada pero el día ya se le hizo a la persona verdad le cambió los años entonces eso es lo que tenemos que esforzarnos hay muchas cosas hermanos que nosotros como cristianos podemos predicar sin usar la palabra muchas veces verdad con ejemplos podemos hacerlo pero entre eso también hay oportunidades y si metemos palabra hay que meter la palabra hay que decirle a los hermanos así es que miren son cuatro virtudes que yo he sacado amados hermanos por ejemplo regocijarse en el Señor siempre el 4 4 4 4 4 si regocijados en el Señor siempre otra vez digo regocijados amén se acuerda que yo le dije que Pablo aún estando en situaciones difíciles porque mire Pablo dice que había veces que él no comía había días que él no comía había días que él la pasaba mal más sin embargo dice que él todo el tiempo estaba regocijado lo mismo para nosotros cualquiera que sea hermanos la circunstancia que estemos pasando regocijémonos en el Señor cualquiera mire y regocijarse en el Señor es hermanos regocijarse en el Señor es Jesús la hermana Emily predicaba quien se acuerda que predicó la hermana Emily la hermana Emily decía que no hay que retroceder entonces regocijarse en el Señor es eso no retroceder ¿por qué? porque estamos confiando que Jesús se va a encargar de nuestros problemas mire hermanos que a uno le digan papá tengo cáncer ¿usted cree que eso es fácil? ahorita yo lo digo fácilmente pero cuando uno lo escuche de papá me hallaron células cancerígenas lo primero que se le viene a uno es muerte tristeza dolor ¿verdad? entonces uno dice entonces y uno ahí es donde uno tiene que acordarse en lo que y decir no se preocupe mentira del diablo usted va a estar bien usted está sano no ponga atención Cristo lo puede Cristo lo sanó desde la planta de los pies hasta la colonia dice que hemos sido sanos que por su sangre y empieza uno amados hermanos pero ese es el reino en el evangelio y hay muchas cosas mire que desafortunadamente mi familia se ha dado mucho a eso pero yo estoy confiando en Dios la última noticia que tuve de una sobrina pero déjenme decirle que el domingo va a haber culto de acción de gracias por sanidad yo no sé hermanos pero yo he creído en Dios yo he creído en Cristo Jesús ya están para el culto de acción de gracias porque las manos de Jesús hermanos efectúa tiene efecto la hermana leía de cuando Dios les reclama a aquel pueblo que porque ellos viven en una casa linda y la casa de Dios no aleluya pero miren que bueno Dios cuando la hermana leía eso yo estaba meditando y yo decía que bueno es usted mi señor porque ahora ya no hay que ir a adorar a Jerusalén si imagina que hubiese que ir a traer la sanidad hasta Jerusalén con lo lejos que está ahora dice la palabra que usted el cuerpo de cada uno de nosotros dice que es el templo y morada de la iglesia lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en honestidad y santidad eso para allá imagínese que bendición ir hasta Jerusalén Israel entonces ahora nosotros cada uno el espíritu de Dios está cerquita aquí entre nosotros está el espíritu de Dios por eso dice la palabra que nada tiene que ver hermanos el cuerpo de nosotros con el cuerpo que por ejemplo yo voy a simplificar así el cuerpo de nosotros cuando estamos en el mundo como ahora que estamos en Dios también dice verdad que la oscuridad con la luz no tiene nada que ver el aceite y el agua no se juntan así somos nosotros nosotros ya somos santos nosotros hemos sido justificados ante Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús así es de que nosotros ya no tenemos nada que ver con el mundo él está lejos vivimos en él pero yo lo tomo como que hay un abismo entre él y yo porque así debe de ser mi amado hermano gloria a Dios ahora tenemos el dos ser gentil con todos el versículo 5 hermana Ana amén es lo que yo les estaba explicando nuestra gentileza como tiene que ser un cristiano gentil amable amable bondadoso cariñoso bondadoso 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 oh bondadoso yo vi que me dijo habloso bendito sea Dios gloria entonces ven esa es otra cualidad la primera ser gozoso regocijarse aún en los problemas luego viene ser gentil era lo que yo le hablaba amado hermano no podemos ser llamados hijos de Dios y ser lo contrario ser gentil no puede no cabe no luce eso en un cristiano aún entre nosotros amado hermano tiene que haber bondad la Biblia dice que tenemos que tratarnos verdad como hijos como padres como hermanos así tenemos que tratarnos un respeto tiene que haber respeto entre nosotros no 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 tratar hermanos ser humildes o sea poner mi 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 como decirle poner mi mi bienestar antes que el suyo no debe de ser así para mi su bienestar tiene que estar primero antes que el mío es lindo amado hermano cuando allá en otros países como los buses como se llenan se acuerdan que hasta colgado entonces es lindo ver a jóvenes hermanos allá que usted se levanta y le daba le cedía la silla el asiento a un anciano bueno no sé pero en mi época en mi época hermano se han lavado toda la gente volteaba a ver y decía ah que muchacho ese o que muchacha verdad o cuando a veces pedíamos que iba cargado alguien y no podía y uno corría y le agarraba y le decía le voy a ayudar y todas esas cualidades amado hermano nosotros las hemos vivido porque si usted se acerca o está cerca de mi edad usted vivió eso sus padres tuvieron que haberse lo enseñado y ahora imagínense el padre celestial nos está diciendo ser gentiles porque ahí está el amor y la paz también entre nosotros gloria gloria a Dios ahora el número tres permanecer en oración y no afanarse en versículo seis hermano la mano usted sí por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y fe o acción aleluya por nada estéis afanosos esta palabra amados hermanos se le puede dar dos significados una estar afanoso en hacer dinero estar afanoso en tener dos tres trabajos ¿verdad? en tener la mejor casa lo mejor eso pero aquí Pablo está diciendo no ser afanoso es lo que yo le decía muchos de nosotros ¿verdad? estamos viviendo en este mundo por lo tanto la enfermedad un accidente cualquier cosa va a pasarnos a nosotros como también a nuestras familias porque estamos en el mundo esto es inevitable entonces muchas veces amados hermanos esas preocupaciones nos pueden apartar de las cosas de Dios porque pensamos mucho y creemos que ese problema es más grande que el poder de Dios entonces por eso poco a poco el enemigo puede ir aprovechando e ir bajando nuestra fe en ese sentido por eso dice Pablo no estar afanosos entonces tenemos que entregar todas nuestras cargas a Dios toda nuestra fe hermanos tenemos que cerrarnos completamente de que es Jesús el que nos puede ayudar tenemos que poner eso en nuestra mente y en nuestro corazón ahora el cuatro hermana se me cerró la vida hermano otro hermano otro hermano que te ha dado yo lo quiero decir que ya me dijo cuatro cuatro ocho cuatro ocho perdón se me empacan nosotros todos por los por los demás hermanos todos lo que es verdadero a todos lo honesto lo honesto 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 todo lo gusto todo lo juro todo lo amable lo que es de buen nombre si hay virtud alguna alguna si algo digno digno de amabanza esto es lo que aprendiste y recibiste y oiste y viste en mi texto a ti y el dios de paz estará con vosotros amén gloria a dios si no no está bien se le escuchó bien entonces hermanos mire nosotros los cristianos no nos fundamentamos en las circunstancias que nos rodean puede que estemos pasando una situación difícil o puede que estemos tal vez verdad pasando un tiempo bueno puede que un día no tengamos para la renta pero puede que otros días tengamos hasta extra para la renta pero o sea las circunstancias no tienen amados hermanos o no deberían afectar nuestra relación con dios como cristianos verdad tenemos que gozarnos y decir como Pablo todo lo puedo en cristo que me fortalece porque decía eso es porque él experimentó estar en lo abundante como estar en la escasez estar en en prisión como estar en libertad estar enfermo como estar con salud y el venció amados hermanos y el no era un hombre de hierro no era un hombre especial él era un hombre como usted y yo con defectos con deseos con cosas que tenía que escuchar pero por eso él dijo todo lo puedo en cristo que me fortalece ahora cuando nosotros pronunciamos esa palabra preguntemos si verdaderamente somos dignos de decir eso o sea no solo lo digamos porque el hermano dijo todo lo puedo en cristo que me fortalece y toda la iglesia aplaudió y alabó porque muchas veces por eso repetimos cosas sin tener conocimiento porque se dice ahora si el hermano lo dice es porque ha pasado ciertas circunstancias en la vida y él ha salido o ella ha salido victorioso para que nosotros lo digamos tenemos hermano que como decirle para que nadie venga nos cuente y a lo mejor nos miente dice otro dicho por ahí verdad tengo que estar consciente de lo que estamos hablando porque si yo predico hermanos yo tengo que poner en práctica lo que yo predico de lo contrario yo voy a ser acusado y voy a ser avergonzado por Satanás porque si yo predico una cosa y actúo de otra forma entonces hermano nada estoy haciendo gloria a Dios busquese hermana allá al final en Santiago 1 1 2 porque como le digo estamos en el mundo amados hermanos y el hecho de que tengamos a Cristo en nuestro corazón no quiere decir que no vamos a sufrir que no vamos a pasar situaciones claro que si si a usted le dijeron antes que usted no iba a sufrir en el Evangelio créame que le mintieron le mintieron gravemente así que tenemos que estar preparados hermanos por toda tentación toda prueba Santiago 1 1 y 2 si otro hermano que lo tenga ahí gloria a Dios aleluya si ajá y 3 sabiendo sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia amén ahí imagínese el Santiago el hermano de Jesús también nos exhorta a que tengamos gozo cuando estemos en prueba esto va a producir en nosotros paciencia o sea esperar en Dios tener fe verdad en Dios también algunas veces las pruebas se van a prolongar un poco verdad tal vez Dios va a contestar instantáneamente o tal vez va a tardar un tiempo pero nosotros con fe tenemos que tener paciencia y la convicción verdad de que eso va a suceder pero para eso hermanos tenemos nosotros recordar verdad las palabras del hermano Steven porque todo esto amados hermanos puede darse en nosotros pero si tenemos por ejemplo el hermano Steven decía de que en la vida hay cosas que tenemos que elegir se acuerda que decía eso hay cosas que tenemos que elegir entonces y muchas veces de todo lo que la palabra dice y Dios dice ¿y por qué en mí no sucede? porque no hemos elegido lo que nos lo que nos decía el hermano que es buscar a Cristo entonces ver dos enseñanzas de estos dos jóvenes nos pueden dejar nosotros hermano en un puesto ante Dios en santidad y pureza pero si lo practicamos si ponemos hermano si buscamos a Dios la Biblia dice buscar a Dios a quien mientras mientras pueda ser hallado ajá mientras pueda ser hallado pero ahora ya no estamos así nosotros ya no estamos ciegos hermano ya la venta la venta se nos quitó de los ojos ahora vemos ahora sabemos quien es quien es Dios ¿verdad? o todavía estamos así buscando a tiendas 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 así que mi amado hermano este mire que Apocalipsis 21 7 y 8 nos dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el que venciere o sea que este hermano es una guerra es un caminar de todos los días dice también pero los cobardes e incrédulos los cobardes son los que retroceden los que dejan de seguir el que deja de creer el incrédulo los abominables los homicidas los fornitarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda estos son dice los que se ocupan en la carne mire que cosa es hermano si si nosotros realmente nos apartamos de Dios porque nos espera Apocalipsis 21 7 y 8 pero Juan 10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido dice Jesús para que tenga vida y para que la tenga en abundancia de nosotros depende amados hermanos esta noche hay dos cosas que Dios nos dice pero yo opto amados hermanos por Juan 10 10 en que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia Pablo a los filipenses le dice Cristo viene pronto así le dice Cristo es un versículo para que lo digan jueves Cristo viene pronto dice entonces es el recordatorio que tenemos esta noche Cristo viene pronto se nos ha advertido se nos ha dicho hermanos si hay cosas como le digo que tenemos que arrepiéndolas amados hermanos porque será una lástima verdaderamente verdad quedarnos hermanos sabiendo la palabra así es que en esta noche amados hermanos yo espero que haya quedado en nuestro corazón que tenemos que tenemos que guardar estas cualidades comentarlas en nuestra vida se recuerdan de algunas alguien se acuerda de una rehocijados en el señor rehocijados en el señor otra ser gentil como ser gentil ser gentil otra amándonos a los ojos amén tener paciencia como paciencia permanecer en oración no afanarse la segunda la cuarta es pensar en lo bueno ¿saben por qué amados hermanos? porque si nosotros todo el día pensamos en la verdad de Cristo Jesús dice que eso va a evitar que entre cosas del mundo si escuchamos alabanzas en vez de música música mutable eso nos va a ayudar a que nuestro corazón no se contagie si todo el tiempo pensar en lo bueno eso eso fomentemos eso nos va a ayudar amados hermanos a que cuando el enemigo trate de llegar no 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 pueda mire le voy a poner un último ejemplo por ejemplo el que lava un carro hermano Robles sabe de eso cuando se lava un carro por fuera y se le pone de esa pasta esa pasta puede ser la palabra podemos ejemplificar entonces mire cuando llueve cuando le cae basura y todo dice que o se resbala o queda ahí pero no queda toda entonces solo se va se lava otra vez y lo seca y ya vuelve a quedar como que no ha pasteado pero porque hay una protección no la vemos no vemos la protección que está ahí pero está ahí ¿verdad? el guasus algo así que se llama entonces ve hay una que hasta lo protege de rayones dice de golpes así es la lucha dice de rayones de golpes así que la palabra de Dios amado hermano que nos sirva para nuestra mente y nuestro corazón cuando no pensemos como lo ve ¿verdad? para que no lo contaminemos ya que este mundo hermanos hermanos ¿verdad? bueno el enemigo Satanás el diablo ¿verdad? anda como león rugiente así que Dios bendiga amados hermanos espero que hayan aprendido Dios se vuelva a la invitación esta noche ella quiere reconciliar con Cristo Jesús esta es la oportunidad mi hermano esta es la oportunidad que nos tiene su familia su niño si usted no quiere sufrir dentro de unos 15 años esta es la oportunidad este es el día mi hermana si usted como yo le dije si yo le digo que son de color negro es porque yo le estoy diciendo yo estoy dándole pruebas a usted de lo que yo le estoy hablando si usted no quiere tener problemas con sus hijos si no quiere tener una vida amargada tribulada en el futuro esta es la noche esta es la noche en medio de usted sus niños pueden alcanzar la salvación la responsabilidad está en usted en esta noche así que yo le hago la invitación verdad si usted quiere reconciliarse el hermano puede orar el hermano va a orar por usted por su vida pero yo le digo que la mejor elección que usted puede hacer usted conoce la verdad usted sabe la palabra así es de que lo que yo vi solo me queda decir en esta noche en búsqueda de Dios así que Dios le bendiga amados hermanos gracias gracias